Mi nombre es Miguel Rodríguez Collazo, tengo 14 años y en mi tiempo libre me gusta leer libros y estar en internet. Vengo aquí porque me gusta todo esto de la creación y lo que espero de este proyecto es que me llegue lejos. Hola, buenas tardes. Estamos en el túnel del archivo histórico y como podemos ver aquí hay varios cuadros sobre los mitos y leyendas que hay en esta ciudad. Por allá podemos ver la historia de que orcaron a un hombre y ahí lo tenemos guardado. O acá podemos ver una corba y también una leyenda que hay aquí. Hay varios mitos de aquí, de una mujer que vive y aquí pueden entrar pero es bajo su propio riesgo. Entonces aquí hay una historia que pelearon los cristeros y aquí lucharon a muerte. Y pues aquí conservamos varias fotos sobre todo lo que pasó aquí y aquí podemos recordar todo. Después cuentan una leyenda que aquí mataron a una niña, pero no se sabe realmente lo que pasó. Solo que aquí permanece su espíritu. Por eso algunas personas tienen miedo a entrar a este lugar, porque hay veces que no se pueden prender las luces y está totalmente oscuro y pues ya es bajo su propio riesgo si quieren entrar o no, porque los pueden asustar. Hay muchos sucesos que pasaron aquí y la verdad sí está muy bonito para que sepan las cosas que han pasado aquí y saber más sobre nuestra localidad para cuando vengan visitantes, no sé, platicarles todo lo que ha pasado aquí. Bueno, pues esto ha sido todo. Adiós. 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 Adiós.